...a todo el tiempo en movimiento. Nuestros transportistas trabajan de noche, de madrugada, llevando los productos desde los puntos donde están los productores, en el caso de materias primas nacionales, o de alguna manera llevando los productos terminados que tenemos en las distintas instalaciones y plantas a las distintas agencias que nosotros tenemos. Así que a ese grupo también que está representado aquí de transportistas, muchísimas gracias por el trabajo que realizan. Están aquí también agencias de publicidad que trabajan con nosotros, con nuestras marcas. Muchas gracias a todas ellas por ser parte de la creatividad que nos lleva adelante y nos motiva. También a los medios de comunicación, aquí hay editores, hay periodistas, hay miembros de los medios de comunicación. Muchas gracias a todos los que están aquí, siempre nos acompañan y siempre están presentes en nuestros actos. Gracias por siempre ser tan consecuentes y permitir que lo que hagamos aquí y que les es útil al país salga a través, digamos, de lo que es el profesionalismo que ustedes cada uno realizan desde su perspectiva. En lo bueno que nosotros tenemos y también en lo malo, así que muchas gracias. También tenemos deportistas, un pequeño grupo de deportistas aquí que nos ha representado por muchos años. Ustedes saben la vinculación que tienen desde que nacimos aquí. Mi abuelo tuvo esa gran visión siempre y luego fue continuada de que el deporte era parte muy importante del desarrollo de un país y el apoyo al deporte no solamente era algo para ser utilitario en la parte marcaria o en el desarrollo comercial, sino que tenía que ver con el desarrollo integral de lo que significaba una empresa como Polar y lo que él visionaba en ese momento. Y eso fue así, continuó por muchos años y sin duda alguna el apoyo nuestro al deporte. Lo que se ve es lo profesional, pero lo que no se ve mucho y está siempre presente es todo lo que esta empresa hace en materia deportiva, en cada lugar donde podemos aportar nuestro granito de arena de forma organizada. Porque el deporte también requiere organización, requiere personas que sean responsables en el manejo de los recursos y nos sentimos muy orgullosos de tener una red a nivel nacional que realmente hace posible que eso se lleve a cabo. También tenemos músicos y talentos que nos han acompañado a través de nuestra historia. La música también ha sido otro elemento muy importante que ha estado presente en la vida de Empresas Polar a través de distintas formas y maneras, desde los viajando con Martín Polar, Tío Simón, que fue algo que nació en esta casa y que luego se desarrolló de forma muy importante. Aquí veo a Marisa Mosquino, no puedo dejar de mencionarte porque te tengo ahí a tiro. De alguna manera eso ha sido también algo muy importante que luego ha evolucionado en el tiempo y se ha convertido en un movimiento muy importante que tenemos en Empresas Polar de apoyo a la música, al talento venezolano para el desarrollo también integral de lo que es el país. También tenemos talento en nuestras marcas, personas que nos han acompañado a través de la historia aquí en Empresas Polar, hay un pequeño grupo de talentos aquí que siempre han sido parte de lo que es las campañas y los momentos de compartir que tenemos en Empresas Polar. Gracias por estar aquí presentes. Tenemos un grupo importante también de representantes del Cuerpo Diplomático. Muchas gracias, bienvenidos todos en la mañana de hoy. Agradecemos mucho que hayan tomado el tiempo de compartir con nosotros este par de horas que vamos a estar aquí. y tenemos un grupo muy importante, representantes también gremiales de las distintas cámaras, federaciones que hacen vida en el sector privado y que son tan necesarias y tan útiles para el país. Es muy importante entender el rol que desempeña sin duda alguna la actividad privada en Venezuela y estamos agrupados en áreas gremiales como es natural, es lo normal. Y a todos ellos les agradezco también tomarse su tiempo. Empresas Polar es una parte importante del desarrollo económico privado del país, tan necesario y tan importante en lo que tenemos responsabilidades hoy en día. Así que gracias a todos ustedes. Y finalmente tenemos también a una serie de amigos y personas que han sido parte de esta empresa en su historia, nuestros queridos jubilados, un pequeño grupo de representantes de nuestros jubilados, que en 75 años este es un grupo empresarial que tuvo la visión y en eso mi papá fue motivador desde esa junta directiva hace más de 40 y pico de años de saber que era necesario que hubiera un plan de jubilación para todo el mundo que trabajara aquí en esta empresa. No para un grupo ejecutivo, no para un grupo dependiendo de sus características, para todos los que trabajamos aquí en Polar. Que luego de cumplir una jornada de vida tuvieran un retiro digno y necesario y justo frente a lo que fueron las contribuciones que tuvieron en la historia de esta compañía. Muchos de ellos ya en mejor vida, que no nos acompañan hoy, pero muchos de ellos también que son parte importantísima, miles, que son parte importante de la vida de empresas Polar. Y sin duda esos beneficios que tienen de alguna manera ese grupo de compañeros de trabajo es algo que le honra a la junta directiva y se siente muy motivado. Por último, porque estamos en casa, quiero agradecerle en pleno a la junta directiva que nos acompaña hoy, al comité también de negocios que me acompaña en el día a día, del desarrollo de las actividades, a la familia Mendoza que está aquí en una cuarta generación bien representada, que siempre han sido los garantes de los valores y principios que nos ha motivado continuar siempre con lo que en ese corto video quise expresar en un pequeño resumen. Prometí que no iba a ser más de cinco minutos, sino César Miguel a callar la boca, porque el plato fuerte que tenemos hoy es el plato del conversatorio que va a dirigirse César Miguel Rondón. Pero no puedo dejar de hablar de la realidad que estamos viviendo en este momento, una realidad dura, difícil, compleja, y sin duda alguna todos sabemos los retos que tenemos por delante. Pero también sabemos que estamos hechos para trabajar y para buscar la manera, siempre con diálogo, con consenso, planteando soluciones, siendo parte de las soluciones del país en lo que corresponde a la parte que nos toca desde el sector privado. Y no podemos dejar de seguir aportando ideas y aportando soluciones para las complejidades que vivimos. Ese es nuestro derecho y es nuestro deber, y tenemos que ejercerlo todos los días, de forma responsable, humilde, pero al mismo tiempo con ánimos de la verdad y sin ánimos de confrontación. Ese ha sido siempre el lema que hemos tenido aquí en Empresas Polar, y eso es lo que de alguna forma deseamos que siga siendo así. Yo quisiera nada más, para terminar, recordar lo que hemos hecho durante estos años que hemos estado viviendo, en estos últimos años. Hemos hecho mucho. Y ustedes han sido los que han hecho la diferencia, y permítanme que ustedes vayan a todos los que mencioné, porque todos los que mencioné agrupados han sido parte importante del desarrollo integral del país. Y las adversidades que tenemos en este momento, y nuestros compañeros de trabajo que están aquí, en las distintas localidades, saben perfectamente que no es fácil lo que estamos viviendo ahorita. Que, inclusive, yo lo calificaría en una palabra que, esta mañana, en la humilía y en la lectura del Evangelio que escogió el Cardenal, habla mucho de la importancia que es ser responsable frente a las responsabilidades que uno tiene, valga la redundancia, de lo que uno recibe como don de Dios. Y eso se multiplica, es a través de la honestidad, el trabajo y el esfuerzo que nosotros realizamos. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo, es viendo siempre hacia el futuro. Y el pasado es una buena referencia. El presente lo estamos viviendo y trabajando, pero el futuro es lo que nos motiva aquí en Empresas Polar. Y debe seguir siendo siempre así. No nos podemos anclar en el pasado y mucho menos en el presente. Entonces, yo quiero decirles que aquí el optimismo es brutal, es muy importante. La esperanza que tenemos en este grupo de empresas es muy importante. En estos años recientes, solamente algunas cosas que les quiero mencionar. No hemos dejado de innovar en nuestro portafolio. Hemos lanzado más de 40 productos en estos últimos años. Hemos incursionado en más de 5 categorías nuevas en estos últimos años. O sea, categorías significan entrar en categorías donde tenemos competidores fuertes, robustos, buenos, donde queremos participar en esa, llevando nuestro portafolio de productos. Adquirimos empresas que han podido pasar a ser parte de transnacionales. Y hemos quintuplicado sus volúmenes. Producto del gran esfuerzo y la capacidad que tenemos de llevar adelante una estrategia de reinversión continua y de modelos comerciales y de preferencias en los consumidores. El caso de Maveza me viene a la mente, pero son muchas otras. El caso de Quaker también, algo muy importante que hemos transformado en esta empresa, en un portafolio de productos ganador. Hemos dejado, no hemos dejado nunca de innovar en nuestra red de franquicias, que los mencioné anteriormente. Es sorprendente el impacto que tiene la red de franquicias hoy en día y la reconversión que ha vivido a través de los años para llegar a cada rincón de Venezuela, donde estamos presentes. Sirviendo a cualquier tipo de cliente. No solamente estamos a través de mayoristas, a través de grandes comercios, aquí representados algunos de ellos, sino que Polar se esmera en ir directamente a los hogares, con un gran modelo comercial y distribución que requiere una gran capacidad gerencial y una gran inversión. Son más de 170 localidades que nosotros tenemos en el país, que de alguna manera redundan en 180 mil empleos indirectos, porque aquí también están nuestros queridos compañeros de Fede Naga, de Fede Agro. Este, un productor requiere venderle su maíz, digamos, a una empresa. Necesita, digamos, un justo precio por el trabajo que realiza. Este, y eso de alguna manera es parte de lo que nosotros somos. Creamos un sistema donde somos, muchos dependen de lo que nosotros hacemos. Igual que ocurre con pequeños clientes, que si no le llegamos a atender de forma justa y de forma oportuna, no tiene, no tiene manera de tener ingresos ese pequeño negocio. Y el portafolio que nosotros hacemos hace posible que se genere bienestar y prosperidad a través del factor multiplicador que lleva adelante lo que tiene que ver nuestros modelos de atención. Entonces, menciono esas cosas brevemente, así como puedo quedarme aquí mucho tiempo, y no es el propósito, de decir la diferencia que hace el que ustedes, cada uno, haga lo que les toca. Sigamos en eso. Desde la junta directiva de esta empresa, hay una plena convicción, por el mandato de sus accionistas, de seguir creciendo, de seguir reinvirtiendo, de seguir creyendo en Venezuela, de tener fe en nuestras capacidades y habilidades, de trabajar con transparencia, honestidad, y sobre todo, que nos duela a Venezuela. Muchas gracias y vamos entonces a conversatorio. Muchas gracias. 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 Gracias.